Quiero que conozcas cuáles son las fases que tienes que atravesar si gestionas de alguna manera un proyecto musical independiente. Las fases en base al modelo actual. Punto número uno, analizar y estudiar en profundidad la marca artística del artista o de la banda para detectar dónde están esos puntos de esencia, de autenticidad que hay que defender y proteger a rajatabla. Punto número dos, los puntos precisamente valga la redundancia de brillo. Donde el artista brilla más, donde es capaz de llegar a un nivel superior, donde está ese valor que le hace diferente y único, donde el artista es fuerte. Punto número tres, por supuestísimo, canciones buenas, memorables, estaría exagerando, pero canciones que lleven esa pureza del artista, que sean diferentes y que rayen a un gran nivel. Punto número cuatro, una estrategia de visibilidad, donde haya una parte mucho más pensada para impactar y otra parte que hay que dejar a que el artista, entre comillas, le improvise para precisamente mantener en vivo esa pureza. Punto número cinco, la validación en la red. Esto es súper importante, detectar qué es lo que el público, la comunidad, la audiencia mejor acepta, qué es lo peor para tomar decisiones. Al final hay que analizar cada uno de los KPIs, cada uno de los datos que nos ofrecen las redes y los soportes digitales para tomar decisiones. Punto número seis, alianzas enriquecedoras. Llegados a este momento, cuando tú ya comienzas a generar comunidad, es un buen momento para crear alianzas con otros artistas o con otros agentes de la música que te lleven al siguiente nivel. Punto número siete, acciones de negocio. Aquí entran en juego los conciertos, experiencias y acuerdos donde se demuestre que eres capaz de generar negocio. Punto número ocho, equipo de proyecto. Comienza ya aquí a generar, a crear un equipo de trabajo serio para que tu proyecto no muera de éxito, para que tu proyecto pueda seguir creciendo y pueda seguir escalando. Punto número nueve, grandes acciones. Vamos a por más, vamos a por acciones mucho más ambiciosas, vamos a por retos que nos permitan crecer y subir al siguiente nivel. Punto número diez, hablando de retos, marcarse retos ya mayores como, por ejemplo, si quieres o no fichar por una gran discográfica, muéstrale todo lo que has conseguido. Si quieres cerrar un acuerdo con una marca importante, si quieres meter cabeza en un gran festival, este es el momento siempre que puedas demostrar que tu proyecto está siendo aceptado por el público y que tu proyecto camina y crece sin frenos. Te he dejado un PDF para que te lo descargues justamente debajo y ahí voy a profundizar un poco más en cada uno de esos diez puntos. Imprímelo y ponlo en un lugar muy visible para que nunca te olvides de cuál es el camino a seguir, cuál es la hoja de ruta para conseguir sueño de vivir de la música. ¡Gracias!